Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, noticia que ha soltado ahora mismo Edma García desde Viva la Vida que ha confirmado que Diego Raval está en su casa tras dar positivo en bicho y según ha dado a entender está grave no es una persona que no tenga síndomas precisamente, le han mandado fuerte beso, le han mandado mucho apoyo diciendo que todo el equipo está con él, que ella está con él, que sabe perfectamente lo que es porque ya sabéis que ella también lo tuvo pero de manera asintomática sin ningún problema pero en este caso según repetimos las propias palabras de Edma García Diego Raval estaría en una situación bastante seria en su casa y esperemos sobre todo que todo salga bien ahora mismo tristemente tenemos que hablar de una complicación de todo este asunto porque parece ser que llega un mes muy complicado donde vamos a llegar a máximos y donde hay que cuidarse mucho así que lo que he dicho siempre, no salir si no es necesario, no meterse en tiendas pequeñas, no hacer cosas raras ir siempre con todas las protecciones, siempre limpiar las manos cuando se llega a casa y siempre hacer bien las cosas y sobre todo cuidar mucho las visitas y saber con quien se va si se sale últimamente tenemos que hablar de tantas malas noticias sobre estos temas que voy a repetir tantas veces como sea necesario que hay que tener respeto y sobre todo mucha precaución con todo este tema y eso, repetimos, la noticia de última hora, Diego Raval en estado grave en su casa encerrado tras dar positivo esperemos que todo salga bien comentar, opinar, dar mensajes de apoyo para Diego Raval comentar lo que queráis sobre este tema y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!